Dos medallas más para el Team Chile, ya totaliza cuatro. La Delegación Nacional nos ha... Ven ahora la última serie clasificatoria de los 200 metros de espalda, otra chilena, Sara Slaruk. Slaruk, Slaruk, así es. Va a ir por la calle 8. Aquí claramente la gran favorita es la estadounidense Gelo Novo, que tiene el mejor registro personal en esta serie. Dos minutos y seis segundos. Vamos a ver cómo rinde precisamente la norteamericana en las aguas del Estadio Nacional. Se presenta a Daniel Titus, la barbadense, en el último de los carriles. Y comenzamos a vivir la cuarta serie clasificatoria de los 200 espaldas femenino en los Panamericanos, Santiago 20-23. Pasadas las cuatro de la tarde comienzan las finales, la entrega de medallas en la natación. Ya les estaremos detallando cuáles son las categorías que van a entregar preciosas en esta jornada de domingo. En preparación esta cuarta serie de los 200 metros de espaldas femenino. Y arranca entonces esta cuarta serie. Luego veremos a las clases indicadas a las finales. Ya nos encontramos viendo la última serie de los 200 metros de estilo espaldas femenino. Hay una chilena en competencia, Sara Slagruc. Y toma ventaja ya la norteamericana Noble de entrada, ¿no? Sí. Ahí está, marcando 30 segundos, 35 centésimas. Segunda la mexicana, Atina Menezes. Tercera la peruana, Alexia Sotomayor. Cuarta la chilena. 32-73. Exacto. A dos segundos de la líder. La estadounidense sacando ventaja por el momento, Helen Noble. Sigue, primera, tras 100 metros, un minuto, tres segundos, 27 centésimas. La peruana ahora en segunda posición, Alexia Sotomayor. A dos segundos, 29 centésimas del estadounidense. La chilena sigue cuarta en esta serie. Recordemos que son clasificatorios de los 200 metros espaldas femenino. 34-74 en estos últimos 50 metros. Solidad Helen Noble va a ganar la prueba. Últimos 50 metros en el Estadio Nacional, en el Centro de Deportes Acuático. Estás en vivo en la pantalla del 13 con los Juegos Panamericanos Santiago 20-23. Veremos el triunfo de Helen Noble en esta última serie clasificatoria. Dos minutos, 13 segundos, 54 centésimas. Se mete la peruana, otra más, Maquina de Beber. Y Alexia Sotomayor cierra esta serie clasificatoria. Volvemos al Parque O'Higgins para un momento solemne, amigas y amigos.